Desde hace un tiempo, mi esposa está fingiendo una enfermedad terminal, padre. Y todo esto para que mi hija Shirley se case con Patrick. Pero lo peor de todo es que... yo mismo estoy participando de esta mentira. Lo que más me duele es engañar a mi propia familia. Ellos... Ellos me donaron dos mil euros para el supuesto sepelio de mi esposa y... y para tratar mi supuesta enfermedad. Ya no puedo más con este cargo de conciencia, padre. Por favor, ayúdeme, padre. Libéreme de este mal. Ya no aguanto más. Hola, Lucho. Ni un... ¿Padre Manuel? ¿Qué hacías ahí arrodillado? ¿Yo? Bueno, yo... ¿Yo confesándome? Bueno, si gustas puedo escucharte. Pero antes, déjame encontrar a Joel. ¿A Joel? Sí. ¿Qué hacías ahí metido? Esperándole, padre. Bueno, vas llevando estas cajas a la moto que yo salvo en un minuto. Lucho, voy a traer mi casuña. ¿Me esperas? ¿Me esperas? ¿Me esperas hacer esto? Bueno. Lo que yo quería decirte es que... Es que está muy bonita tu pulsera. Ah, gracias. ¿Es eso lo que querías decirme, Yoni? No. En realidad, no. Lo que quería decirte... Quiero. Quiero decirte... Es que... Desde hace un tiempo... Me gusta, Micaela. No puedo dejar de pensar en ti. ¿Hablas en serio? Claro que sí, chiquita. ¿No ves cómo me encanta pasar tiempo contigo? A mí también me gusta mucho pasar tiempo contigo, Yoni. Bueno. Si a los dos nos encanta pasar tiempo juntos... ¿Por qué no somos enamorados? Pero... Con tu puesto de productor... No vas a tener tiempo para mí. Eh... Con mi puesto de productor... Puedo... Delegar a varios trabajadores. No hay problema. ¿Y con tus papás tan enfermos? No. ¿Vas a...? No, no, no. Escúchame. Escúchame, chiquita. No te preocupes por eso. Estoy seguro que con tu apoyo... El momento va a ser... Mucho más llevadero. ¿De verdad me quieres a tu lado? Más que a nadie en el mundo. ¿Entonces qué esperas para besarme? No, no, no. Oye, hijo. Escúchame. Escúchame. ¿Qué vas a decir? ¿Que tu mujer te obligó a engañarnos? Sí. Bueno, algo así, Joel. Joel, no fue mi intención. No fue mi intención. Qué pena, viejo, me decepcionas. Yo pensé que nos querías, que nos respetabas, pero veo que no es así. Pero yo los quiero, los quiero. Y si callé fue por la felicidad de tu hermana. ¿Y por qué te quedaste con el billete del premio? A ver. No, no, no. Yo les voy a devolver todo el dinero. Todo. ¿Sí? Solo necesito un tiempo para juntarlo. ¿Sí? Por favor. No, no, no. No hay tiempo que valga. Ahora mismo voy a decirle a todos, porque yo no voy a ser cómplice de esta vaina. No, 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 Joel. Por favor, no le digas nada a nadie. No, no, viejo. No, no, no. Lo siento mucho, pero yo no voy a ser cómplice. Joel, Joel, escúchame. Este matrimonio es muy importante para tu hermana. Ella está enamorada. Enamorada de verdad. Mira, a tal punto que la madre de Patrick le ofreció un millón de dólares para que dejara a su hijo y lo rechazó. Un millón. Sí. Esa es Amora. Escúchame, tu hermana se va a casar con un buen hombre. ¿Sí? Y si tú le cuentas a todos la verdad, vas a echar todo a perder. No sé, viejo, la verdad, no sé. Joel. Joel, tú eres mi hijo mayor. Sí. De verdad, créeme, esta situación es muy difícil para mí. El peor castigo que me puede pasar es este cargo de conciencia. Hijo, por favor, ayúdame. Ya no soporto más esto, hijo. ¿De verdad estás arrepentido? Muy arrepentido, hijo. ¿Y vas a devolver el billete? Centavo por centavo. Solo dame un tiempo para juntarlos, ¿eh? ¿Ah? Está bien, mi hijo. Te voy a guardar el secreto. Gracias, hijo. Gracias. Perdóname, por favor, ¿sí? ¿Y cómo vas a salir de esto, ah? Nos vamos a curar milagrosamente después del matrimonio. Como el arroz de Guadalupe. Exactamente. Oye, tu mujer es bien maquiavélica, ¿cómo es, María? Sí, y yo soy un pelele por seguirla. ¿Y si Minona tenía razón? Creo que debí asumir mi culpa frente a los demás. Bueno, pero eso se puede solucionar. Espero. ¿Aló? ¿Aló, Arianna? Hola, Nicolás. Hola. ¿Para qué me llamas? Yo... Yo quería hablar contigo sobre lo que pasó. Sí, discúlpame, pero creo que ya hablamos lo que teníamos que hablar. Yo solo quería mandarte unas facturas que quedaron pendientes de nuestras sesiones. Te las voy a mandar por inbox. ¿Te llego? Sí, me acaban de llegar. Por favor. No me cuelgues. Te escucho. Ariana, discúlpame. Fui un cobarde por no defenderte frente a los demás. Yo debí asumir mi culpa cuando se nos perdió Nelly y Francesca. Recién te das cuenta. Sí, recién me doy cuenta. Soy un poco lento, lo siento. Pero... Más vale tarde que nunca, ¿no? ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? Yo no tengo ningún problema, Nicolás. Sí, te perdono. ¿Tú crees que te pueda ver? ¿Para qué? Para decirte a la cara lo mucho que te quiero. Y que me muero de ganas de volver contigo. Llenas mi corazón de felicidad Y cada día que pasa Te quiero un poquito más Y es que cuando estamos juntos No quiero dejarte ir Solo déjame estar a tu lado Amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!